Nos hemos cargado, supuestamente, al Ugi-Bugi este azul y hemos liberado la muñeca esta, esta muñeca barata de Annabelle. Me acabo de oír una voz que decía, wake up, coño, wake up, me están diciendo, o sea, oye, parecía un anuncio y todo de verdad, eh. Hey, you, finally wake. No, no, wake up, no, wake up, no, yo quiero dormir. Vale, parece que ahora sí que a lo mejor empieza lo turbio. Vale, sí, empezamos donde nos habíamos quedado. Hostia, madre mía, ricos tirones. La muñeca esta de Annabelle se fue. Espera. Primero si está, al menos ahí que esté doblado esto al español. La música, bájala un poquito. Vale, aquí le han cambiado totalmente el HUD aquí. En comparación con el primer capítulo. Esto ponlo 1920x1080. Borders de Windows. En serio no hay... Lo de idioma. Bueno, nada. Control supongo que es lo mismo. Ay, coño, me muero. Pues vamos a seguir quitándole. Por aquí estamos volviendo de donde venimos. ¿O no? Por cierto, tengo... Ah, vale. Aquí han cambiado... Oh, joder. Entre capítulos han cambiado totalmente lo del sistema de inventario, ¿no? Por lo que veo. Pero sí, veo que no tengo esa cinta que nos reproduce en el primer capítulo. Pero bueno, como digo, creo que solo será mera información del principio y ya. Mucho espacio abierto. ¿Por qué tiene pinta que voy a tener que correr ya? Bahía 9 y escaleras. This way, ¿eh? This is the way. Eso está cerrado. Elliot. Elliot era el fundador, ¿no? De la fábrica esta. Vale. Está cerrado. Pues iremos por el único camino que tenemos libre, ¿no? Este. ¿Qué más rollo? ¿Qué más rollo? Uh. Ay. Fuck. Vale. Esta vez lo entuí rápido esto. ¿Tengo que agarrarme con las dos? No. Con una me vale. Y ahí. Ahí. No, pobre dinosaurio. Unas escaleras. Nada. Al suelo. ¿Por qué al suelo? No sé. Las tiré sin más. Barrulos. Tablas. ¿Esto será en plan hard life? No. No se pueden arrancar. Presiona. ¿Eh? No. No, 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 no. Nada. Yo no necesito un abrazo. No. Mueve todo esto. Coño. Ahí. Ahora esto ya me valdrá. Vale. Una llave. Lucecitas. Interruptores. Vale. Clic para inspeccionar. No sé muy bien cómo traducirlo. Y W para cambiar. Joder. Perdón si ahora estoy tosiendo más de lo habitual. Luego después de cenar tendré que tomarme otra vez un algidol. Con lo asco que me da. Si hay algo que odio en esta vida es tomar medicamentos. ¿Puedo correr, no? Sí. Vale. Estoy yendo aquí a paso ligero. Ok. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Con dibujitos ahí de niños. La muñequita esta que liberamos. La Nabel barata. El Ugi este. Y esta supongo que es la de la portada del capítulo 2, ¿no? La que mostraron en el vídeo que se estira. Ah, ¿esto qué es? Ah, vale, vale. W y S para cambiar entre ítems que encuentras por el mapa que son útiles. Y luego están los trofeos que será uno de estos. Vale. Nice, nice, nice. Esto creo que lo puedo abrir. Qué mal rollo. ¿No hay cinta? Aquí, cinta. A ver, veamos. La Nabel. Hostia, espera. Espera. No está cazurando aquí esto, el audio, ¿no? Por lo que estoy viendo. A ver. Ahí, no sé. ¿Perdonas de ahí? Perdona, Sestón, si nos estaba oyendo. Casper, muchas gracias por ese follow. Bienvenido al directo. Víais justamente en un directo aquí de prueba. Después de estar un mes esto inactivo aquí en Twitch. Y ahora que me fijo, en teoría, con ese follow... Creo que hemos llegado a los 150 seguidores. A ver. A ver. No, 149. Lo de la meta es lo que está bugueado. Entonces todavía falta otra persona más para el follow. Ay. ¿Qué tal está Casper? Bienvenido, bienvenido. Ay. Vale. Como decía, perdonad ahí esto por... No, del audio que no se oía. Me metí por mirar y he visto que no estaba captando nada. Pero bueno, no os habéis perdido mucho. Que es simplemente... Pues eso, un vídeo ahí explicando la historia del tío este que fundó esta compañía. Y creo que ya. Igual ya, porque la verdad que no me enteré mucho de que me estaba hablando hoy el vídeo. Pero supongo que no era muy importante. Por aquí no puedo tirar. Pero por aquí sí. Antes cuando estaba aquí en uno de nuestros conductos me estaba persiguiendo el Ugi-Bugi ese azul. No, 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 no. Solo estos dos. Y allí el coso ese, ¿no? Vale. A ver, no creo que sea complicado. No, al revés, creo. Esto aquí. ¿What? Creo que no lo pilla. Ahí. Y... Ahí. Dice, gracias por liberarme. Que lleva mucho tiempo ahí sola. O sea, tiene mucho tiempo encerrada. Vale. Que hay un tren y que vamos a salir de aquí. Y que... Tengo que llegar ahí arriba. Vale. Vale, por aquí no hay nada más. Ander, quit care. Y que voy, que voy, que voy, Annabelle. Vale. No sé si fiarme, la verdad. Si estaba en una caja ahí, como digo, en plan Annabelle, por algo se da. ¿Qué mal rollo? Qué mal rollo. ¿Qué mal rollo? ¿This way? Por ahí entro. Oye, como todo chiquito. Annabelle. ¿Está yendo por la derecha? Supongo que por aquí hay camino ahora. Ah, vale. Ahora está activo. Bien. ¡Uf! Madre mía, menuda caída. La Annabelle cantando con los conductos. Bien. No. Abu Zibi, that's me. Menuda mezcla entre abeja y gato, o lo que coño sea. ¿Annabelle? Listen, I'm going to need you to trust me. ¡Ah! Ha estado bonito el día. Nos vamos. Adiós. Joder. ¿Tengo que saltar? Ah, pues sí me dejaron. Introducción, research, innovation, play place. Ah, habrá que saltar. Ah, la tía me dice ahí... Escucha, tendrás que confiar en mí y procede a llevárselo ahí un brazo. Y menuda caída, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Game station. Power. Tui. Una puerta entreabierta ahí, no me gusta. Vamos a ir a Power. Porque ahí eso está cerrado, así que poco podré hacer. Vale, otro puzzle... Eh... Ay, no. Primero es de ahí. A ver. ¿What? No, esto no puede interactuar. Eh... Si hago por aquí... Vale. No. Ahí. No choques con esto. No choques. Eh... Así. Vale. Y... Ahí. Vale. Easy peasy. Lemon squeezy. Mm-hmm. No. No. La última vez que fui por una puerta de esas grandes había un muñequeo azul gigante. Que dudo que quisiese un abrazo, la verdad. Ay, yay. ¿Por qué tiene pinta que voy a tener que correr? Bricostirones. Ahí, me encanta, eh. Joder. A ver. Ay, mierda. A ver, el peloto rojo. Mi brazo. Mi brazo. Mi brazo. Oh. Anabel. Dame a Novel, dame una copia barata Pendiente con el techo Vaya Mami encanta esa idea, papi Oh, te vas a tener mucho divertido Head to musical memory And mommy will get things started Obey the rules Or I'll tear you apart And eat your insides While you're still alive ¿Eso fue amenaza? Eso no fue amenaza, la verdad Me ha arrancado un brazo La he llevado a Novel Y bueno, para resumir todo lo que dijo Que sí, que bueno Que sí Queremos largarnos De forma menos, me damos lo voy a decir Creo que tenemos que jugar a un juego No sé si en plan Jigsaw o algo así Y creo que nos dará, digamos El código o algo así Para activar el trail Y poder irnos de la fábrica Eso es lo que creo que he entendido Oh Vale, un pedazo de palanca Mucho espacio veo por aquí Calla Ahí A ver Mmm Bye Hi kids Welcome to the game station I'm staring for the fortress Dooper dooper fun game story You won These little tests show us Vale, que siga a Mami Long Legs, creo que se ha dicho para... Ay, creo que dijo algo de Musical Memory, hostia, algo de memoria, ay Dios mío, van a testear ahí mi memoria, tengo miedo señores, tengo miedo. A ver cómo estoy de memoria. ¿Por qué creo que va a pasar algo? Otra fábrica de juguetes... Ay, una cinta. No sé si me habré saltado alguna, la verdad. Allí, mira. Vamos a ver lo que es. Mano Verde. Talk to the Hand. Shield Dream Power Outlet. Para temporalmente mantener la electricidad. Ah, vale. O sea, la mano verde es como una mano que pillas energía, como las usamos hasta ahora, en plan, para conectar unos nodos. Solo que este no hay que mantenerlo, sino que le das un toque, te llevas la electricidad y creo que se mantiene por 10 segundos. Vamos a llevarlo a otro punto. Creo, eso es lo que he entendido. Vale. Vale, supongo que tendré que usarlo en esto, ¿no? Esto está pitando. Ok. Ok. Madre mía. Esto, no sé que me recuerda ahora a lo de portal. La textura esa me recuerda Aparte de otras cosas Vale Sí, o sea, que tengo que arreglar eso o algo así Ah, mira, vale Pensé que, no pensaba que Literalmente tirando iba a funcionar eso Pensé que iba a decir Ah, no, tienes que reemplazar la pieza O algo así, pero no, sí funciona Siguiente Ah, vale Estoy fabricando la La mano verde, ¿no? Tiene pinta No hay pintura Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a seguir tú por ahí una puerta No hay pintura Pintura Suenan muchas cosas por aquí Pintura, pintura, pintura Es pintura, ¿no? Sí, vale ¿Y esto va acá? Oh, madre mía Con el cubo y todo Está bueno Vale Ah, saltamos aquí, ¿no? Oh, mira Nice Vale Creo que con una me vale, señores La verdad Y lo último Vale O sea que ahora puedo Pillar energía de esto, por ejemplo Ah, vale Tengo que soltar ¿Y la uso aquí? Sí, vale Bueno Easy Easy Esto ya me gusta más Eso ya no tanto ¿Por dónde voy? ¿Por aquí hay camino? No Do not enter Vale Creo que estoy oyendo cosas, señores Ya me está dando la esquizo Reduce Reuse Recycle Resgear Madre mía Pero qué coño Qué cara de fumeta tiene este muñeco I know when your birthday is June 28th No Joder Normalmente la gente dice que me parezco más joven Pero este me ha dicho que tengo 28 It's a wish Sí, un diseño, toma Que te calles Vale ¿Qué es esta wea? Bienvenido a la memoria musical Oh, venía, la prueba de memoria Este test de memoria y cognitiva de cognitiva Es diseñado para estimular varios segmentos del cerebro Permaneando a ver cómo rápido y eficientemente su cerebro funciona Ah, eso es como lo tengo A sequence of colors will be shown And you must recreate the exact sequence Using the buttons around you Vale Bunzo will slowly lower towards you When you complete a color pattern correctly Bunzo will rise back up When you input a pattern incorrectly Bunzo will lower towards you faster If Bunzo reaches you Your test is over The test will become more difficult as it continues With longer patterns and quicker succession Vamos, que tengo que Memorrar patrones Y eso evitará que ese bicho de arriba me pille Que luego irán siendo más difíciles Menos tiempo, más rápido Esas cosas Oh, ¿no es increíble? Mommy no ha visto el lugar que ha ido a correr en años Money can only imagine how excited Bunzo must be It's been such a long time since he's been able to play To cheer To cheer To eat To eat Oh, that's the dinner bell Good luck Oh, hostia Que empieza la prueba Que empieza la prueba No he contado nada, digamos, interesante Simplemente que Grim 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 Eeeh Grim Yellow Green Yellow Green Yellow Green Yellow Green Yellow Green Yellow Green Blue Na 그�い eben Под Movien Liquid Blue red 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 Blue Red Blue Blue Red Red Green Red O minister Red Red Green Green, red, 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 green, green, green. Eh... Blue, red, red, green, green, violet, violet. Joder. White, 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 white. White, green. White, green. White, green, yellow. White, green, yellow. White, green, yellow, orange. White, green, yellow, orange. White, green, yellow, orange, green. White, green, yellow, orange, green. White, green, yellow, orange, green. Eh, eh, eh We are almost there. Get up. Hey, you! Finally wait. Dale, ahí la última es que estoy yo. Me peta un poco. Tanto color. Violet, Violet, Violet. Violet. Orange. Violet. Violet. Orange. White. Violet. Orange. White. Orange. Violet. Orange. White. Orange. 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 Estoy muy nervioso, eh. Joder. ¿Cómo que...? ¿Qué? Hostia. Blue Jay... Corazón. Blue Jay... Blue Jay... Blue Jay, parts of Oregon. White... White... Red compro salturs. Rocky. Blue Jay... Ros tardar. El Sol. Py. Paralтаки. White... Blue Jay. ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? joder de parte del código uy, cool ahora sí que se estira la tía, ¿no? bueno, la estiria la cosa esa instrucciones uno de tres, ándate la mierda no puedo girarlo ni nada, no tengo miedo señores, tengo miedo vale uff, bueno a la segunda lo hemos construido a la segunda la hemos pasado, vale esto no me gusta aquí no hay nada, ¿no? no, no tiene pinta de que hay mucha cosa interesante así que vamos a tirar por acá ya 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 ya